¿Qué es el vino de la tierra de Castilla? Vamos a encontrar que es un vino amarillo dorado, brillante, con reflejos verdosos, con aromas muy intensos y frutales. En boca observamos que es un vino afrutado con la acidez bien integrada y un final refrescante. La temperatura óptima de consumo está entre 6 y 8 grados y lo recomendamos para pescados y arroces. Buen provecho.